En la crueldad del patio de juegos Solo un niño tendrá el coraje De no defenderse ¡Atrápelos! ¡Corre! Ningún niño debería estar bajo la presión del poder del jugo O de un rey que los controle Mi mamá nos dio estos jugos Todos deberíamos ser libres Este verano Basado en la novela Exit Solo hay una solución ¡Libertad para todos! ¡Libertad para todos! ¡Libertad para todos! ¡Claris de Aberdale! ¡Gracias!